Saludos que tal están familia, en esta ocasión tenemos la lista de ganadores de los premios GEAC 2020 que están dando muchísimo que decir, que bueno para aquellas personas que no lo sepan los premios GEAC Latin Music Awards 2020 es la quinta entrega de galardones que se realizó el día de hoy 17 de diciembre del 2020 en República Dominicana así que bueno pónganse cómodos y vamos a comenzar pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos, el ganador de la categoría Influencer del Año lo recibió el venezolano Marco, también conocido como Marco Música categoría de Mejor Artista Femenina terminó ganando la grandiosa Greicy categoría Mejor Artista Pop terminó ganando Camilo Echeverry categoría Mejor Artista de Rock terminó ganando el colombiano Juanes categoría Mejor Artista Norte terminó ganando Nicky Young Mejor Artista Regional Popular Pipe Bueno se llevó el galardón mejor colaboración terminó ganando con altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho Mejor Artista Andino Manuel Turizo terminó siendo ganador Mejor Artista Tropical Eddie Rivera Mejor Artista Masculino terminó ganando Nicky Young como segundo premio consecutivo categoría Revelación del Año terminó ganando el Alfa categoría de Promesa Musical terminó ganando Guayna categoría de Mejor Grupo o Banda Morak terminó siendo ganador Mejor Artista Urbano terminó ganando la grandiosa Karo G Mejor Artista del Sur terminó ganando Leslie Chack categoría de Mejor Video terminó ganando Karo G con Nicky Minak en su video musical Tusa además cabe mencionar que se otorgaron algunos reconocimientos o premios decididos por los organizadores en homenaje a estos artistas Artista Compromiso del Año lo terminó ganando el Venezolano Nacho Premio Trayectoria Musical terminó ganando Prince Royce y Artista de Oro del 2020 terminó ganando Nicky Young como tercer premio consecutivo sin duda alguna pues el que más brilló en estas premiaciones así que bueno familia espero verdad te haya gustado muchísimo este video recuerda darle un buen like y además te invito a suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!